Tenía muchas ganas de estar aquí con ellos y con la familia, con mis hijos y pasarlo bien... ...y creo que es un día muy especial para ellos y había que compartirlo. Vienen conmigo mis hijos que son su tete, son su segundo abuelo... ...por lo tanto creo que no debe haber muchas sorpresas. Hemos visto entrar impresionante a tu hijo Rocío. Muchas gracias, sí que va muy guapa, va con un traje precioso, va muy guapa, sí. Está un poquito nervioso, pero muy bien. Un día tan importante, ¿verdad? Una boda muy esperada, ¿verdad?, por toda la familia. Pues sí, lo que deseamos es que sea muy feliz y ya está, que sea muy feliz y que pasemos un día bonito. Pero habrá muchas personas que están hoy en el recuerdo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vuestra... Me emociona. Perdona, Maricarla. Pues muchas gracias, Maricarla. Bueno, madre mía. Gracias por Dios. Gloria, nerviosa. ¿Quién te ha arreglado, Gloria? ¿La novia nerviosa? ¿La novia nerviosa? Voy a verla ahora. ¿Pero no has podido hablar con ella? No, no he hablado. No he hablado. Espero y deseo que sea un día lleno de felicidad para nosotros, para nuestro niño, familia y amigos. ¿Qué? Pienso mucho en mi madre. Creo que está aquí. Creo que está aquí. Por supuesto, tengo también la mente puesta en Rocío. Sé que Rocío está en un sitio de privilegio. Desde allí nos va a ayudar a todos. Y a mí especialmente. En estos momentos me siento nerviosa, un poco nerviosa. En especial estoy pensando en José Fernando, que tenía mucha ilusión y lo vamos a hallar muchísimo de menos porque está siendo un campeón, está luchando con todas sus fuerzas y tenía una sorpresa para él y no ha podido ser. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Hoy este amor da la recompensa a quien lo construyeron, superando adversidades y temporales. ¿Y por qué no decirlo? También la envidia y la maldad. Un amor cosido a cornadas, que una vida certera y dura se cebó con él. Y uno de los grandes pilares siempre fue el respeto y la fe. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú. Y nosotras, ¿ahora? El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú. Y nosotras, ¿ahora? El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú. Y nosotras, ¿ahora de la pena ser? Un mundo entre dos, es perdonarme tú. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡No hay nadie que diga a los novios! ¡Hombre! Y amenazamos mi David y yo por la noche con el Agustito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Z ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Dispuestos a moverse el esqueleto? ¡Gracias! ¡Me gustará más atrasar con el rumbo de la mano que dejaron más la tarde!